Esta próxima canción Una de mis favoritas Si la conocen, por favor, cántenla conmigo Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso Y siento que no estoy arrepentido Disfruta de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueña de su amor La luz de nuestro beso Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Y dice Más tarde, más tarde Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Más tarde, más tarde Mi dulce de amor elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás en el tiempo Le hará lo mismo Que a mí Tampoco le hará lo mismo Y perdona usted señora, pero cuando la alma llora El silencio no es remedio, para calmar el sufrirá Mi dulce dama negante, supe que tiene otro amante Al que quizás no el tiempo, ni era lo mismo que a mí No, 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 no Carlos González Ahem, ahem, ahem Fue enredándole sus besos, hasta que me bombeó un brazo y en su juego despiadado Luego vieron la traición, y cuando si yo fuera un niño me dijo que su cariño Lo brindaba quien quisiera, es otra bandolera que jugó conmigo Ya no creo más mentiras, ni en el llanto de mujer Yo te quería dando hoy Yo te volaba dando tomé Hey, yo te quería estar conmigo Hey, yo te quería estar conmigo